Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, que bonito es el fútbol Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol ¿Cómo ve doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido, ni se espera Qué bien la paró Y va para adelante Decide ir largo Qué bien la paró Y salió el balón Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Pelota al hueco, qué bien la vio Cambia y no bueno la cabeza de este tonto Ya despejaron el peligro Ferreira Dispara largo Atención por el disparo Qué buena atacada en el guardameta Increíble cómo llegó a sacarla, eso era un gol inminente Se jugó en corto Se jugó en corto Ferreira Ferreira La bola a su derecha Qué gran juego de piernas Impactante cabeza No la pudo clavar de cabeza Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Si alguien quiere animar este partido Que solgan los payasos Para eso estamos nosotros La pelota salió y es saque natural Ferreira Cambio de juego hasta dónde está este hombre El árbitro pinta es el final del primer tiempo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival Bueno, la gente para el complemento espera goles Pero por eso sigue 0 a 0 Aquí vamos con la segunda mitad San Lorenzo Juega bien con varias oportunidades Y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador Convertir las oportunidades Sería un mundo de diferencia Esto se llama magia señores Que desborde Va al flanco del adversario Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Le pegó Ay carambolas No puede ser Justo enfrente de la portería Señor Martinoli Me quiero morir Ha transcurrido la mayor parte del encuentro Pero seguimos con hambre de gol Esto sigue 0 a 0 Aún tenemos un 0 a 0 Mucho en juego en este encuentro Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Ferreira La juega hacia la derecha El balón va hacia el otro lado Se emplea a fondo en el costado Qué jugador Madre mía Buscan hacer daño por la banda Voltea y va hacia el otro lado El pegó directo Lo consiguió Gol Excelente jugada El momento fue perfecto Pensados o no Estos tiros a portería Son siempre una pesadilla Está claro que el portero Lo tapó su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas Tardó en reaccionar El gol Eso sí No se lo quita nadie San Lorenzo Toma la ventaja 1-0 Estamos en el momento En donde el entrenador Tiene que tomar determinaciones Seguir con los 11 adentro O voltar al banquillo E involucrar un cambio táctico ¡Ya recupera! Los aficionados deben estar frustrados O lo que sigue Porque ¿De qué sirve tanta posesión Si al final no pasa nada? La mete por ahí Comienzan a construir Comienzan a construir con Barrios San Lorenzo Solo tiene que dormir el balón Para conseguir el partido Esta es la buena Aprovecha la oportunidad Y con esto Llega el silbastazo final Han ganado por la mínima Y eso se le da Principalmente la defensa Que ha estado espectacular Esto pintaba para un lamentable 0-0 Y que 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 Gol Y acaban ganando el partido Que ni siquiera merecían Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martinoli Buenas noches Gracias por sus comentarios Doctor García Feliz de compartir contigo Mi Cristian Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video